Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Y continuando nuestra observación acerca del panorama político que continúa desarrollándose allá, fue muy importante que al propietario de Heridosa, Castillo, era importante que se le remidiera a la justicia. Porque, por ejemplo, ese desfilfarro tan atroz de ese dinero para proteger a nuestra población de la pandemia de coronavirus es un crimen de lesa humanidad. Estamos hablando de la suma de 100 mil millones de pesos que se desfilfarraron en ese lapso de tiempo desde que ellos decidieron dejar, abandonar la campaña reeleccionista que fue entonces cuando les dio la gana tratar de dedicarse a detener la pandemia, pero era tarde. Entonces, eso coadyuvó a que muchos países y los empresarios dominicanos hicieran donaciones exorbitantes que alcanzaron más de 100 mil millones de pesos. Pero lo peor fue que ese dinero fue desviado y no se utilizó en lo que debió utilizarse. Es decir, en la defensa de nuestra nación para que no cayésemos en ese holocausto de esa pandemia denominada coronavirus. Es muy penoso que haya ocurrido eso. Entonces, no solamente por eso, ustedes saben que ese penco, como le decían despectivamente, también era imposible que pudiese amasar una fortuna tan cuantiosa para comprar 36 naves aéreas. Es decir, 25 aeroplanos o aviones y 11 helicópteros. Ya ustedes saben, un hombre, hijo de unos humildes trabajadores de peluquería y doméstica. ¿Cómo pueden ellos legarles una fortuna que puedan adquirir en nuestra nación 36 aeronaves? Y fíjense bien, ese mismo penco, conjuntamente con Rubén Bichara, aceptaron 39 millones de dólares de la Odebrecht para permear y corromper a los más altos miembros del gobierno recién pasado, lo mismo que a los legisladores. De ahí siguió permeando el gobierno Ángel Rondón con 90 y casi con 90 millones de dólares. Fue un desfilfarro y un saqueo de la nación incomensurable. Así no, somos todos allá. Y esos niños de ustedes, hermanos dominicanos, de todos nosotros, los hijos de nuestros hijos, o sea, nuestros nietos y bisnietos, merecen un futuro más promisorio. Por eso, todo el que desfalcó el Estado, no hablemos de venganza. La ley, ustedes lo ven, que tiene ahí dos figuras ciegas. Es decir, que la ley hay que aplicárnosla a todos los que las transgredamos o la violemos, para ser más sencillo. Entonces, tenemos esa obligación con todo ese dinero que esta gente se llevó de ahí. Por ejemplo, fíjense ahora, se llevaron las memorias de todas las oficinas centralizadas del gobierno, ya está de las descentralizadas, porque ahí estaban las informaciones de cómo se distribuyeran todas esas riquezas que eran pertenecientes al erario público. Ahora bien, eso es sencillo, lo he reiterado. Solamente hay que llamar a capítulo o a interrogatorio a todos esos altos funcionarios que dirigieron esas diferentes instituciones gubernamentales. ¿Por qué es que ese dinero no es de nadie en particular? Porque la nación no es de nadie en particular. Esa nación es nuestra. Y nadie tiene derecho a usar el dinero de la población como le venga en gana, porque entonces es una propiedad privada que fue lo que ese gobierno anterior confundió. Ellos sabían, pero ellos pensaban que el pueblo no iba a responder, no repostaría de la manera que repostó y continúa repostando o contestando. Todos estamos de acuerdo que ese es uno de los primeros pasos después de la pandemia, de tratar de detener esta pandemia. Ese es el paso siguiente, detener a todos esos saqueadores del erario público a todos esos destructores del medio ambiente, detenerlos y quitarles el dinero para que el país vuelva a retomar su tren de vida, de vida activa como nación, porque todo ese dinero es necesario para mover las industrias, ya sea alimentarias, ya sea eléctricas, ya sea hídricas, ya sea para proteger el mediamiento, porque fíjense bien, ellos habían girado un préstamo de 170 mil dólares para supuestamente emplear 150 millones de esos para repoblar las diferentes cuencas hidrográficas y destinar 20 millones para las muchachas embarazadas, porque también en esos 20 años fue que que el país más niñas embarazadas tuvo, acabaron tanto material como moral a nuestra nación. Entonces, eso llora ante la presencia de Dios, como decimos en el argot popular. Ya eso no puede continuar así. Todos esos discos duros, seguro, tenga seguro que aparecerán, porque se supone que por esa contumacia, como Iris Guava y todos esos secuaces, ellos saben que están abocados a 30 años de prisión. Y si buscan esos esos discos duros o esas memorias de esas computadoras, ahí se sabrá todo y es posible que las las penas carcelarias a ellas se les puedan a ellos se les puedan reducir. De lo contrario, no. Fíjense el caso Tucano, el caso Tucano, ahí hay que citar a Leonel Fernández, lo mismo que Pichini está trancado ahí. Ese fue el chivo expiatorio de ellos. Ahí tiene que estar tiene que estar Leonel Fernández. Tiene que responder muchas preguntas que son de interés para la justicia nuestra, porque él mismo los inauguró y esos aviones fueron sobrevaluados en casi 75 millones de dólares. Porque ustedes saben que los Estados Unidos de aquí se les ofrecieron, eran cinco aviones, ellos no me acuerdan tres, se les estaban ofreciendo cinco aviones a cinco millones de dólares prácticamente. Se les estaban ofreciendo cinco por esa cantidad de 25 millones de dólares que era el precio real, pero no, fueron a comprarla allá al Brasil y se repartieron esos prácticamente 75 millones de dólares y así fueron haciendo. Ese fue otro caso similar en la carretera, el tramo carretero Jarabacoa, Jarabacoa, el río de Constanza, donde primero dijeron que era 70 millones de dólares y yo advertí la van a sobrevaluar y efectivamente al final la sobrevaluaron en 40 millones de dólares más, que lo he dicho en reiteradas ocasiones, ese dinero era para construir el acueducto de Jarabacoa, y la planta de procesamiento de Aguas Negras, pero se lo cogieron el dinero, lo mismo que en la autovía El Coral, en Bahía de las Áilas, en la Son Lan, y yendo en casos que parecían más sencillos porque eran crímenes directos, el crimen de Emily Peguero, que la eliminó, la despedazó un hijo de una dirigente del Partido de la Regresión Nacional, Marvin Martínez, y todo eso se ha quedado impune, así no, eso no es venganza, y la misma iglesia ha pedido que se detenga la impunidad, pero ¿cómo se detiene la impunidad? Haciendo justicia, eso es lo que nosotros que representamos al pueblo porque somos realmente dominicanos con sentimientos pulcros y esa pulcritud de sentimientos es la que nos lleva a defender a esta nación nuestra con ahínco, con interés, hagamos cualquier sacrificio porque nuestro país lo merece, por eso siempre decimos que qué orgullo es ser dominicano, pero real y verdadero, esa mafia del PLD fue una mafia antidominicana, ¿por qué? porque la desfalcó económica y moralmente en todos los sentidos, ustedes ven que no se atreven a hablar porque ellos saben que si ya no se le hace justicia desde aquí se van a hacer los expedientes, aunque ya esos expedientes están siendo cuidadosamente instrumentados para que esas personas sean juzgadas, devuelvan ese dinero y cumplan un tiempo en prisión, pero lo primero que hay que hacer es instrumentar como ya ya Gonzalo Castillo su expediente fue enviado a la Procuraduría General de la República ayer o antes de ayer porque eso eso por ejemplo 11 mil millones de oiga bien 11 mil millones de pesos en la compra de asfalto caliente o sea para allá de una vez asfaltar las calles con el objetivo de comprar conciencias comprar a esos pueblos para que votasen por ellos para seguir desfalcándolo oigan bien 11 mil millones de dólares de pesos ahí conjuntamente con la hermana del ex procurador general de la República de ese falso ex gobernador que se atrevió a decir que el procurador entrante debía afianzar la investigación en lo atinente o referente a la Odebrecht al expediente de la Odebrecht pero porque esto no lo hizo cuando usted estaba ahí porque usted en el consejo de la magistratura usted y el presidente saliente Danilo se estaban burlando de doña Miriam incluyendo le invadieron su vida privada le colocaron micrófonos porque también es otra cosa oigan bien instalaron 20 mil micrófonos en las diferentes entidades gubernamentales para para espiar a los funcionarios entonces por eso decimos que tenían una dictadura de partido entonces por eso ahora todos esos expedientes tienen que ir a la Procuraduría General de la República deben ser instrumentados tranquilamente y dilucidarlo la Suprema Corte de Justicia por otro lado queremos dar a conocer o también felicitar al mismo tiempo al presidente de la nación porque hoy iniciaron allá en la capital en villas agrícolas las inscripciones para la cenaza es decir para dotar de seguro médico a dos millones de hermanos dominicanos eso el presidente actual lo había prometido eso es muy bueno tenemos que dar oportunidad también porque en 14 días no se realiza lo que lo que significan cuatro años porque ustedes saben que cada año tiene 365 días si usted lo multiplica por cuatro 14 días es una ínfima una pequeña proporción de esos cuatro años entonces tenemos que tener paciencia tenemos que seguir vigilantes y también apoyando las buenas medidas que vayan a favorecer a nuestra nación ahora bien hermanos dominicanos quiero reiterarles vamos a respetar el distanciamiento social para evitar que se continúen contaminando nuestra gente ayer o antes de ayer se infectaron casi dos mil tenemos que tomar en en serio esta pandemia somos buenos los dominicanos en el fondo aunque nos hayan usado pero ya despertamos o tenemos tenemos que terminar de despertar con la pandemia porque nuestras vidas son muy valiosas y si no nos mantenemos a cierta distancia con nuestras mascarillas verdad y lavándonos las manos constantemente es penoso son dos mil y pico que van muertos de hermanos dominicanos y eso es muy doloroso porque imagínense se mueren los padres de familias entonces ponen a sufrir más a sus hijos que son pequeños vamos a ponerlo de ese punto de vista por eso tenemos que pensar debidamente actuar en consecuencia tenemos que cuidarnos de la pandemia eso de fiestas se harán cuando se pueda cuando no expongamos nuestra existencia humana ok entonces hermanos dominicanos cuánto los quiero ustedes son mis hermanos como yo soy su hermano y tenemos que decirnos las cosas como son como decir el refrán quien bien te quiere te hará llorar porque no siempre te dirá que sí sino que te podrá pensar buenos días hermanos dominicanos y a protegernos de esta pandemia y a proteger las decisiones correctas del gobierno sobre todo lo atinente hacer justicia y quitarle ese dinero a esa gente que saqueó el país y a Orlando Jorge Mera que continúe visitando esas zonas protegidas y las montañas nuestras para que vuelva a reverdecer nuestra nación y las aguas vuelvan a ser limpias y cristalinas así es que amén hermanos buenos días que Dios los acompañe a todos y a nosotros también bien vamos a ver